La mayoría de imágenes y relatos que se comparten en redes sociales están cuidadosamente curados y editados, creando una percepción irreal sobre la vida de los demás. Esto fomenta la comparación constante entre personas, aunado a la percepción de sentirse inadecuados o insatisfechos con la vida, un comportamiento ligado a la cantidad de tiempo que pasamos en redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.